Muy buenas noches, aquí estamos hoy lunes de nuevo a las 8 de la noche conectados, esperando que se conecten otros y mientras tanto vamos a orar al Espíritu Santo para que Él sea el que se glorifique y podamos tener una noche donde podamos iluminar y ayudar a aquellas parejas que estén en necesidad para que se conecten. Bien, van a estar con nosotros Nelson González, que lo vamos a tener en unos segundos, y Sandra también pues van a estar con nosotros, ya se van a conectar. Vamos a, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estábamos hablando de ustedes ahora que ya nos conectamos, pero antes de comenzar yo quería empezar con un versículo bíblico que aparece en el libro de Mateo, donde Jesús le dice a los discípulos, no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, eso lo dijo Jesús, imagínense ustedes, en Mateo 19, del 4 al 6. Así que le entregamos esta noche al Espíritu Santo para que Él se glorifique y que a través de Nelson y Sandra podamos ser unos instrumentos vivos para aquellos matrimonios que lo necesiten esta noche. Lo declaramos en el nombre de Jesús y te damos gracias y ahora, pues, pongan ustedes las cámaras, mi amigo Nelson y Sandra, para que se presenten. Ah, ok. Primeramente, buenas noches. ¿Nos escuchan bien? Sí, sí. ¿Y tú? Sí, a ustedes también, gracias. Bueno, bendiciones. Yo soy Nelson González con mi linda esposa, Sandra González. Hemos ya estado casados por 23 años. Aplaudimos eso. Nos conocimos en Alfa y Omega. Sí, amén. Y aplaudimos eso. Amén, amén. Nos conocimos en la iglesia Alfa y Omega y, pues, aquí estamos contentos para compartir el testimonio o las cosas que Dios ha hecho con nosotros. De verdad que son 23 años de matrimonio lindos que sin el Señor no hubiera sido posible. Amén. Y tú, Sandra, a ver, presentate tú ahora. Bueno, mi nombre es Sandra González. Obviamente, estoy casada con el Cito. Ha sido una bendición verdaderamente compartir la mitad de mi vida con él. Ashley, un poquito más, he compartido más con él que con cualquier otra persona. Sí, so, tremenda bendición. ¿Para qué? ¿Cuántos niños tienen ya? ¿Cuántos niños tienen? Tenemos, para la gloria de Dios, tenemos tres niños. Josué, que tiene 19. Andrés, que tiene 16. Y Joseph, que tiene, va a cumplir 13 ahora en una semana, en día 10. Tiene un buen año. Varones, todos varones. Pero es la reina de la casa. Y tenemos al perrito, que también es varón. En yo, que tiene, ¿cuántos tiene en yo? ¿Tres, cuatro años? Cinco años. Cinco años. Cinco añitos tiene en yo. Aquí. Tú no permites nada femenino en tu casa, solo tú. La reina. Mira, así es. Y esta noche, pues, es grato tenerlos a ustedes, porque sabemos que ustedes son miembros de la iglesia, pero más que eso, líderes en la iglesia. También son de gran testimonio y sabemos que como pareja, pues, pueden edificar el reino a través de los matrimonios. Y por eso nos pareció interesante poder conversar esta noche, hablar del señor, por supuesto, pero sobre todo hablarle a muchas parejas que quizás están pasando situaciones. Y ahorita, pues, es muy prematuro todavía porque varios van a entrar ahora y van a poder oír. Pero quiero decirles que este programa no solamente lo ven los lunes, sino que se va a quedar conectado en todos los medios sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. O sea que la oportunidad de hablar a las parejas es bastante, porque se proyecta en el tiempo. No tienen ni idea las cosas que suceden y los testimonios que me han contado a mí de gente que ha oído el programa después de, porque no tuvieron tiempo, porque estaban haciendo otra actividad, porque estaban en la universidad. O se lo encuentran en las redes sociales. Y se lo encuentran y han visto, pues, y ha sido de edificación para ellos. Así que justo hoy me llamaron para, y les cuento esto rápidamente, para hacer un matrimonio. Porque nos oyeron a través de las redes, vieron lo que estábamos haciendo y a ellos les gustaría tener la bendición pastoral en su matrimonio. Pues ya se casaron inclusive por recibir, ¿no? Y ese es un tema delicado porque yo, por ejemplo, claro, no me opongo a dar esa bendición porque es una bendición para su matrimonio. Pero sí, mi recomendación siempre es que tomen el entrenamiento prematrimonial, porque ahí se hablan de muchos temas. Se habla de la comunicación, se habla del amor, se habla de finanzas, de la familia, de los parientes políticos. Entonces es importante hablar de estos temas antes de casarse para que puedan tomar una decisión correcta. Porque a veces, pues, las parejas tienen cierto tiempo de noviazgo y creen que van a ser proyectados en el tiempo como lo fueron quizás sus padres. Pero resulta que hay cosas que nosotros no conocemos que pueden ser fortuitas, como por ejemplo una enfermedad o como puede ser, por ejemplo, un hombro o una facilito. Hay parejas que no pueden tener hijos. Entonces, eso, ¿cómo influiría sobre la decisión que van a tomar? Pero bueno, esto era un paréntesis solamente, hablando de la proyección que tenemos a través de los medios sociales. Pero queremos oír de ustedes, pues, oír de sus testimonios, las cosas que ustedes están desarrollando, porque es importante. Amén. Bueno, voy a empezar yo. Tengo que pedir permiso. Tú eres un hombre feliz. Primer secreto. Pueda permiso. Entonces, bueno, mi testimonio en relación a Sandy y el matrimonio regresa a los tiempos míos BC, BC, Before Christ, como dicen, antes de Cristo. Yo no crecí en un hogar cristiano. Entonces, tuve muchas ideas quizás liberales. Entonces, vine al Señor y una de las cosas que el Señor me pintó en el corazón, después de leer un versículo donde decía que el que quiera seguir a Dios y seguir sus pasos, pues, tiene que tomar su cruz y andar con su cruz o cargar su cruz. Y eso me impactó a mí porque yo siempre veía las películas de Jesús cuando andaba con su cruz y así, este, cayéndose y, este, casi muerto y dándole, dándole extra. Entonces, yo dije, Señor, este, 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 tomó mucho esfuerzo para seguir ese próximo paso en esa caminada que hizo por nosotros. Entonces, para mí fue una convicción que Dios me dio a mí en particular, porque lo bonito con la palabra de Dios es que si le damos un chance a Dios que nos dé su palabra, o sea, a través de la predica del radio o de YouTube o un servicio vivo o un programa como este, uno nunca sabe cuál palabra va a ser la que te va a cambiar a ti personalmente. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios y le estoy diciendo esto a los que me escuchan porque, porque sí, abran, abran su mente y su corazón. Y la palabra que me va a dar convicción a mí, por el resto de mi vida, quizás, quizás es diferente a la tuya y es diferente a la de tu mujer o a tu esposo. Pero el punto fue que yo tomé esa cruz en mi corazón cuando yo conocí a Sandra y el Señor nos fue llevando de un paso a otro. Y cuando me pude comprometer y le pedí la mano a su mamá y le pedí a Sandra que si se casaba conmigo, yo sabía que iba a ser un sacrificio. Un sacrificio, ¿por qué? Porque uno, cuando llega ya a los veintipicos de año viviendo de una manera, realmente tiene que hacer un cambio radical para entonces no lastimar a la otra persona que ya viene, ya viene quizás para compartir una vida por el resto de su vida, ¿no? Y para mí, para mí ese fue el principio de todo, fue darle chance a Dios que me hablara. Y eso fue tempranito en mi primer año de caminar con Jesús, porque aunque yo creí con una Biblia en la casa, abierta, estuvo abierta en la misma página, Salmo 23, por más de 20 años, nadie le daba ni para adelante ni para atrás, era un adorno. Y aunque crecí con una Biblia en la casa, como adorno, nunca conocí del Señor realmente. Y entonces vino el Señor y topó mi corazón y le dejé abrir la puerta. Y ahí fue donde me cambió la vida y maduré en Cristo. Y pude hacer ese compromiso y ese sacrificio que yo sabía que me iba a traer bendiciones. Y así empezó conmigo el camino hacia el matrimonio cuando conocí a Sandra. ¿Y tú, Sandra? Bueno, yo llegué de una familia, me crié en Colombia. Y en Colombia, pues, me crié con mi tía. Y allá, pues, obviamente era viuda. Entonces, al estar viuda, no teníamos ese concepto de matrimonio. Cuando llegué aquí a vivir, el concepto de matrimonio en el cual yo vivía con mi mamá y el esposo de ella, no estaba muy eficaz. No, muy bien. Entonces, en sí, para mí fue un challenge. Fue un trato con el Señor cuando el Señor... No, tiene que tratar con uno antes de uno dar un compromiso con otra persona, ¿no? Y por eso, con lo que tú dijiste, que es importante que hagan los pasos prematrimoniales y eso. Bueno, nosotros no lo hicimos porque en ese tiempo no había, o si no lo hubiéramos hecho. Pero Dios, en su misericordia, trata con uno desde antes, en su corazón. Si uno tiene la humildad y el deseo de que las cosas funcionen, y así fue. Entonces, yo tomé una decisión y dije, Dios mío, Señor, no sé lo que es porque no conviví en un lugar donde se podía ver un matrimonio exitoso, ni en el mundo, ni en la iglesia. Porque nosotros conocimos al Señor siendo la primera línea de generación para los demás. Entonces, de ahí en adelante, pues yo le pedí mucho al Señor, obviamente, y tomé la decisión de que el Señor me ayudara de hacer ese trato. Y como yo siempre he dicho, necesito, de aquí en adelante, como somos la primera línea en todo, vamos a ser la primera línea de demostrar y de glorificar al Señor y su reino, teniendo un matrimonio eficaz, un matrimonio que se ha bendecido, teniendo siempre a Jesucristo como el que nos pega, el que nos pega a los dos, porque Él y yo no podemos, pero si Jesús está en medio de nosotros, ese es el que verdaderamente nos ha ayudado y sigue ayudándonos y va a seguir continuando, porque esto es para siempre. Amén, ¿no? So, en eso fue que conocí a Anelcito, lo conocimos en Alfa y Omega. Lo conocimos, yo lo conocí un domingo, que llegué tarde a la iglesia. Eso le cuento a mi sobrinita siempre, porque yo llegaba tarde y se me olvidó la Biblia. Y entonces, como estaba ya tarde, tuvimos que hacerlo en el powerhouse, donde tú sabes que en ese tiempo estaba el televisor. Con una pantalla, una pantalla, me recuerdo. La pantalla larga, esa. Entonces, yo, ay, Dios mío, Señor. Y, no, pues allá se me quedó la Biblia y un muchacho se me acerca y, very nice, me dice, ¿quiere compartir la Biblia conmigo? Y yo, ok, claro. Y, pues, de ahí en adelante empezamos esa relación bien bonita. Y lo lindo es que, yendo hacia la iglesia, yo estaba pasando por cosas que uno siempre pasa ahí, yo, en la bobada. Pero le decía, Señor, yo quiero que tú me tragas a mi vida, Señor, a alguien en la cual me enseñe lo que es el amor. Porque, verdaderamente, yo como que no sirvo mucho para esto, le decía el Señor. Manejando, yo iba para la iglesia, brava, con Dios, con todo el mundo y remundo ahí en ese tiempo. Y, y esa era mi oración, manejando hacia allá. Llegué tarde, obviamente. Pero, eh, no tarde para Dios. Porque, eh, él tenía específicamente mi oración ya a contestar. Cuando llegué al powerhouse, yo que me iba a imaginar. Yo, yo estaba orando en el carro por la 826 yendo para Alfa y Omega. Y diciéndole eso al Señor. Y, no, quiero que me traigas a alguien. No estaba pidiendo ni por ningún hombre, ni una mujer. Yo estaba pidiendo algo, Señor, muéstrame. Y, no, what is love? Que es verdaderamente el amor. O sea, enséñame. Y lo lindo es que tan bonito es, Señor, que cuando llega allá este muchacho se me acerca. Y me dice, ¿quiere la vida? Ok, vamos a la vida. Pero hasta ahí quedó. No fue hasta después que el Espíritu Santo me trae a memoria. Después de que nos casamos y eso, años después, el Espíritu Santo me trae a memoria. Yo manejando por el 826. Y me trajo a memoria. Y me dice, Sandra, ¿no te acuerdas lo que oraste? Y yo, no. Y me dice, bueno, te voy a traer a memoria. Y yo, wow, Dios mío, yo sí oré para que me trajeras a alguien que me enseñe lo que es el amor de Cristo, el amor, que es amar. Y estos 23 años que hemos estado junto al Señor, aún me sigue enseñando a través de Nelson. El Señor lo ha usado como instrumento para ayudarme, para moldearme, como todos, ¿no? Todo el mundo pasa por sus cosas en su vida, pero para la gloria de Dios, Él es mi oración contestada. Y, bueno, le doy gloria a Dios. Yo siempre estoy agradecida con el Señor. Siempre digo, Dios mío, tú eres tan bueno conmigo. Un amor. Dios es un amor. Y me dio un amorcito ahí. Te dio cuatro, ¿no? Te dio cuatro después de... No, pues sí. Después de eso, los amorcitos míos que nacieron de nuestro lazo, ha sido espectacular. Dios ha sido exceedingly, overabundant con nosotros. El Señor ha sido tan maravilloso, tan excelente en darnos niños que, para su gloria, aman al Señor, le sirven al Señor. El Señor, sin decirle, pongamos Josué, siempre está poniendo alabanzas, siempre está mirando qué versículo, o cómo hacer una prédica. Y viene y me comparte. Me dice, mami, mira, qué bonito esto. El Señor va a hacer esto, voy a hacer esto. Tengo a Andresito, que, para la gloria de Dios, con Nazaret, están haciendo los EO Kids los domingos. El Señor lo usa ahí con un carisma para los muchachos. A Joseph, aquí lo tenemos también, que está sirviendo en el sonido, está haciendo Connect Groups los martes por Zoom. Y así, ¿no? Y como el Señor, o sea, un matrimonio y una familia que servimos al Señor. Como le dije a los niños, que este año sea un año que el Señor nos ayude y nos empuje a servirlo con todo nuestro corazón y honrarlo y glorificar el nombre de Cristo en lo que hagamos y donde estemos. Amén. Mira, pero cuéntanos un poquito. Tú sabes que es bonito lo que están diciendo y han sido 23 años de una relación extraordinaria. Pero las relaciones todas tienen sus altos y sus bajos. Y cuéntanos de esos momentos cuando tú amaneces, tú sabes, brava. O cuando él no durmió bien en la noche y amaneció así con cierto carácter. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito para compartirlo con esas parejas que están también, porque están expectantes de saber. Porque tú sabes, nosotros también somos una pareja de muchos años de matrimonio y realmente uno cuando muestra lo que uno ha pasado a través del tiempo, uno como que es un resumen, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos 38 años de casado y ya, y ahí se quedó y somos felices y nos queremos. Pero resulta que a través de los tiempos han habido momentos en que nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos tenido problemas. Los hijos también han tenido situaciones y entre unas y otras, pues el Señor también allí nos ha ayudado y ha contestado nuestras oraciones. Cuando nos ha levantado o nos ha ayudado a nosotros a levantarnos y cuando también a nuestros hijos, cuando han tenido sus situaciones, ellos también, Dios ha sido bueno con ellos, porque ellos también han sido fieles, como tú lo mencionabas. Bueno, sí, lo que puedo decir es, cuando nos casamos en el primer año, una cosa sabia que pudimos establecer con la guía del pastor de nosotros y otros predicadores es que recibimos el entendimiento que en esta vida solo hay dos pactos. Entonces, el primer pacto, Dios lo hizo con nosotros, con Jesucristo, y el segundo pacto es el matrimonio. Ya después de eso, los hijos y todo más son una bendición. Entonces, yo creo que fue una bendición entrar ya al matrimonio con ese concepto de que, ay, ok, entonces hay que cuidar primero la relación con Dios y segundo, la relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque, como dijo Luigi, siempre hay problemas y también uno puede ser de noviazgo un año, dos años, tres, cuatro, cinco, pero realmente nunca se conoce bien, 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 hasta que se casan y tenemos ya nuestras responsabilidades juntos. Entonces, pues, sabíamos que los problemas iban a venir. Y lo que nos ayudó a nosotros y nos sigue siempre ayudando es que hicimos el compromiso de saber de que cuando venían algunos problemas en algunos tipos de categorías, que ahora las menciono, que siempre íbamos a decir, bueno, ok, espérate, espérate, estamos discutiendo con este tema que ya establecimos cuando nos casamos que no iba a ser la causa para que nosotros nos separábamos o cualquier otra cosa. Ok. Entonces, creo que el primero es el dinero. De que yo sepa, todos los matrimonios siempre tienen algún tipo de problema con las finanzas, ok. No importa si ganan bien o no. Siempre el dinero se mete entre el matrimonio. Y nosotros hemos tenido dificultades. Dios siempre ha sido fiel. Pero una cosa que hacemos es que no somos egoístas con el dinero de cada uno de nosotros. O sea, nosotros, nosotros, nosotros no escondemos el dinero de uno al otro. ¿Por qué? Porque yo sé que eso causa problemas. Prisiones. Y causa tensiones, sí. Y si no lo causa hoy, será mañana. Entonces, somos, entonces hicimos una decisión de ser responsable con las finanzas. No somos perfectos. Hemos hecho, hemos hecho quizás algunos gastos que no nos, no fue la mejor idea, pero, pero no hemos dejado que nos gritemos y nos digamos cosas feas por causa del dinero. Y no debería. Entonces, lo que realmente quiero decir con esto, porque no quiero, no quiero aburrirlos con los problemas financieros que hemos tenido en los 23 años. A los que nos están escuchando, realmente quiero, quiero retarlos. De que hagan ese compromiso. De que si están, si están bajándose, discutiendo, echándose los trapos sucios, como dicen, por el dinero. Paren, paren. Y háganse la pregunta. Cuando ustedes estaban de noviazgo, se estaban casando, ¿ustedes, ustedes, ustedes, realmente, vieron esa visión de estar tirándose malas palabras por causa del dinero? No, no creo, no creo. Y el reto es que vengan a un acuerdo, a cómo ministrar el dinero. Y como dice el financiero cristiano Ramsey, Dave Ramsey, dice, cuando vas a hacer gastos grandes, espera un rato, espera un rato, espera unos días. Si realmente todavía necesitas hacer ese gasto, ok, entonces hazlo. Pero no te vayas hoy ahí a las tiendas a gastarte el dinero de la cuenta banquera del matrimonio. La otra cosa que mencioné anteriormente, claro, es el hombre no tener otras mujeres y la mujer no tener otro hombre. O sea, eso es lo que me refería a andar, toma tu cruz. O sea, toma tu cruz. ¿Por qué la cruz? Porque es difícil, es difícil en el mundo andar y mantenerse fiel. Es difícil, pero es posible. Y es un ejercicio diario. Un ejercicio diario. Si sales de la casa, es un ejercicio diario. Así que ese es otro consejo mío y nos ha ayudado nosotros mantenernos. Y la otra cosa es mucha paciencia. La mayoría de las quejas que yo tengo hacia Sandra, o sea, de su personalidad o carácter, primero se las pongo a Dios. Y yo hablo con Dios como una manera como hablaba Moisés, que fue amigo de Dios. Yo le reclamo a Dios. Y yo le hablo como si fuera un amigo que le digo, y ay, ya te llevo ya cinco años pidiéndote que cambies a Sandra por esto y esto. En la personalidad o el carácter. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es mi lección? Más paciencia. Ya tengo eso. Y entonces, pero yo sé que también ella conmigo le lleva las quejas a Dios. Entonces, nosotros, una de las fórmulas que hacemos es un triángulo que las quejas de nosotros, primero antes de tirarnos las quejas con las palabras feas que pueden herir, mejor se las tiramos a Dios para que Dios las acumule a la manera de Él y las baje con amor. Y así es, así ha sido por 23 años. Las mías mías se las doy a Dios. Pero yo te tengo una pregunta. La palabra de Dios dice en Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Qué tú piensas de eso? Ahí te respondió Dios. Así es. Así es. Bueno, imagínate Dios, Dios con su sabiduría, que esa es otra cosa. O sea, uno cree que con su sabiduría puede, el hombre puede siempre lidiar el matrimonio, pero sin la sabiduría de Dios o sin los consejos de Dios o sin la amistad de Dios, quizás sobrevives. Pero de que florezca y seas de sobreabundancia y que prospere el matrimonio, tienes que acercarte más a Dios. Los tienes que encontrar, como la Biblia dice. Ayer, así como haya esposa, ese versículo, me llama la atención porque alguien escribió en alguno de estos chats de que ayer era el día de la mujer y hoy era el día del hombre. Ayer era domingo, el día de... Además de que es el día del Señor, por supuesto, que es el más importante. Pero me llama la atención, un poco levantando a las esposas, porque si no fuera por ellas, también nosotros. El proverbio 31.10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. O sea, Dios aquí compara a la mujer, como una mujer virtuosa, pero las compara con las piedras preciosas. Y yo creo que vale la pena, a pesar de las cosas que uno tiene, como tú dices, que uno le habla a Dios, Señor, por favor, que no siga siendo así conmigo, que yo la amo mucho. Y cosas así, tenemos que reconocer que ellas, dentro de su carácter, son mujeres virtuosas. Y realmente yo siempre la comparo a ella con un diamante. Yo digo, ella pesa lo que pesa, no en oro, porque el oro es muy económico para ese nivel. Lo que pesa en diamante, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de eso? No, sí, no. De verdad que encontré en Sandra la otra mitad mía. Eso es sin duda, sin duda. La mejor mitad mía, debo de decir. La mejor mitad. Y así como, y así como, como ella sabe, ella me dice, no, yo no soy fácil, me dice ella. Y entonces yo le digo a Sandra, yo le digo a ella, no, yo no soy fácil. Ah, ok, entonces nos cancelamos, nos llevamos bien. Negativo por negativo positivo, muy buena, muy buena decisión. Definitivamente. ¿Y Sandra qué dice, Sandra? No, eso lo decimos cada rato. La matemática funciona bien, gracias a Dios. No, pues sí, es verdad. El matrimonio no es fácil. Y hay que llevarlo. Y una de las cosas que Nelson siempre me está diciendo es acordarte. Hay que poner el matrimonio primero, porque uno como madre se enfoca en los niños de una manera impresionante. Y entonces uno siempre está, ay, que los niños, ay, que si está, que si no está, que si vinieron, que no hicieron. Y siempre está en eso, y eso pues siempre me está recordando. Y entonces es algo que el Señor trata conmigo, me dice, anda, relax, y no confía en Dios, porque tanto mucho los niños, y deja de confiar en Dios de que puede solucionar las cosas con tus hijos. Por ejemplo, un caso cuando mi hijo mayor, haciendo las tareas y todo el cuento, y yo ahí, ahí, ay, señor, mira, este muchacho, todo el cuento, hasta que el Señor tuvo que lidiar conmigo. Un día se contrató y me decía, Sandra, déjala en la mano al Señor. Y yo, no, ok, se lo dejo, y se lo entregaba al Señor, y tenía que regresar otra vez, pero un minuto, Señor. Pero este niño, acuérdese, tiene que las tareas, todo el cuento, siempre ahí, liliando con él. Y eso me traía mucha carga, y al traer mucha carga, no, no, yo no podía hacer o manifestar más amor hacia mi esposo, por la carga que me llevo yo, o me ponía yo constantemente. Entonces, el Señor tuvo que tratar con mi vida, y hasta que su amigo, no, que tú me lo quitas de mis manos, déjamelo ya de una. Entonces, en una de esas, ahí, yo en mi cuarto, orando, Señor, ya, te lo entrego a este niño, Señor, ahí, cójalo usted, y mira de qué hace, porque verdaderamente, ya traté todo. Y verdaderamente que fue una bendición, porque desde ahí, oye, yo cambié mi aspecto, era más tranquila, más relax, podía tratarlo mejor a él, y así, ¿no? Y siempre, entonces, ese es uno de los casos, pero siempre va a haber algo que siempre va a querer quitar, quitar el foco de tu pareja, de la persona que el Señor te puso. Y él está bien foco en lo que es el pacto, cambio yo, me desenfoco más rápido. Entonces, yo, si no es el trabajo, entonces, ¿qué es? Así, ¿qué es la casa? Pues la casa, ¿qué me importa la casa? Pero bueno, pero mentiras, uno es eso, pero ese trato constante, y por eso él siempre me trae a memoria, Sandra, recuerda que el pacto, pues, con el Señor, y nosotros hicimos el pacto. Yo, sí, yes, you're right. Y bueno, lo importante yo creo que aquí es, digo yo, no sé, es tener un corazón humilde delante del Señor, y con tu esposo, y contigo mismo, y reconocer de qué puchica, y no, tienes razón, estoy como que yo demasiado, estoy demasiado, estoy poniendo mucha carga que no debo, o estoy dándole mucho énfasis a esto, no hay necesidad, y verlo del otro punto de vista que él puede ver, porque a veces nosotras, las mujeres, nos enfocamos en solo en lo que podemos ver, y pensamos que podemos ver más allá, pero el Señor Dios puso al hombre para poder ver de otro view, las cosas que nosotras nos podemos ver, y Dios le da la sabiduría, y aunque uno piensa, ay, este hombre no sabe, pero mentiras, Dios sí, si lo puso, es porque le puso sabiduría, entonces tenemos que nosotras, mujeres, reconocer eso, y recibir a que Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir con eso? Y escucharlo, y decir, bueno, creo que verdaderamente tiene razón, Señor, pero es que no me parece, pero voy a aceptarlo, voy a empezar, y así, con tantas cositas mínimas, como importantes, como los niños, que es algo muy importante en la familia, los niños, pero tener la humildad en el corazón para recibir, cuando tu esposo te habla, y te dice, estás mal, tienes que cambiar, no, sabes que lo que estás diciendo, te felicito primero por tener la sabiduría de ayudar a tu esposa, y hablarle, porque se nota que hay la comunicación, porque otro hombre ve el problema, se queda callado, se siente soledad, es cuando viene la infidelidad, porque la mujer se enfrasca siempre en la tarea, en la que siempre haciendo tareas, ya sea los niños, la casa, la comida, pero cuando te llama la atención, o tu esposo te ayuda a caer en cuenta, o te aconseja, epa, prena atención, es muy importante, pero hay otras, ah, no, pero ella no me quiere, ella tiene una actitud, y toma otra actitud negativa, y eso hace que los matrimonios se vayan separando, aislando, cuando van a ver ni se conocen, entonces tú de llamar la atención, de recordar el pacto, de que el pacto es de entre los dos, te felicito porque no todas las parejas lo hacen, y es una buena reflexión. Él constantemente me está recordando Sandra, y yo, ok, entonces digo, Dios mío, o sea, yo creo que aquí, la que más aquí soy yo. Mira, pero aquí lo dice la palabra, en Colosenses, en 3.18 al 19, dice, casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, y después, por supuesto, viene la segunda parte que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. O sea, yo creo que eso es muy importante. No, sí, sí, claro. O sea, al no ser áspero, ayuda a la mujer a poder escuchar. O sea, yo creo que si Nelson fuese áspero, o si fuese brusco en cómo habla, yo creo que eso me bloquearía a mí a escuchar lo que él dice, aunque quisiera en mi corazón escucharlo. Pero al tener un hablar suave, aunque se esté, ah, esta mujer, pero ora, obviamente, y le pide al Señor, y con calma te habla, te instruye, o con firmeza, pero no en áspero. Yo creo que eso ha ayudado en que yo diga, ah, ok, a someterme como esposa, a escuchar lo que él quiere decir, y porque Dios habla. Dios habla a través de mis hijos, a través de Nelson. O sea, Dios constantemente está lidiando con nuestro ser, porque son procesos que hay que pasar y hay que lidiar. Y como yo le digo a él, el Señor me habla a través de ti. Y le digo a mis hijos, Dios me habla a través de ellos, constante. Entonces, lo lindo es poder cogerlo y permitir que Dios trate esos procesos que a veces toman mucho tiempo y a veces son rápidos, pero la mayoría de esos procesos toman años para madurar y para, bueno, para seguir adelante y para que la gloria de Dios se resplandezca en nuestras debilidades, ¿no? Amén. Mira, y ahí decía una ministra, Yoleida, dice que Nelson es el que cocina en la casa. Sí. Sí, así es. Así es. Bueno, ese es otro de los problemas que pudimos superar. Ese sí yo lo superé muy bien, gracias al Señor. Yo no tuve ningún problema con ese problema. Habla tú. Bueno, yo entré al matrimonio, no sabía, yo lo único que hacía era huevos revueltos. Y entonces pasaron los años, pasaron cuatro, cinco, seis años, y una señora que yo conozco, nada quedaba con la cocina, nada. Y yo dije, bueno, Señor, bueno, me toca a mí entonces aprender. Y entonces a ella le gustaba mucho cuando yo la llevo a los restaurantes nicaragüenses, mi familia es nicaragüense. Entonces dije, bueno, ok, voy a empezar a cocinar nicaragüense. Y así empecé. Y después, gracias a Dios por el maestro YouTube, que me ha enseñado a cocinar casi de todo. Y entonces ya hace como ya más de diez años, ya soy el executive chef de mi casa. Y ella es la assistant executive chef de mi casa. Así que, pues yo contento. A mí me gusta hacer la cena para la familia. Realmente me gusta. No lo hago con mala cara ni nada. Porque somos un equipo. O sea, tampoco ella se pone a soplarse en la hamaca mientras yo cocino. Ella siempre está haciendo otras cosas en la casa. No, también. También. A mí me gusta, por ejemplo, cuando ella cocina, y entonces como soy yo, ¿cómo soy yo? Assistant executive chef. Tú pica las cosas, le vas picando todo. No, pues claro. El hombre le digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Me dice, corte la cebolla. Grande, chiquita, mediana. Chiquita. Así, así. Ok. Yo se la pico. ¿Qué quiere más? Entonces, ahí entre los dos, compartimos. Nos tomamos, ponemos un vinito, comenzamos a cortar la cebolla, el tomate, todo lo que él quiera que le quite. Y él ahí va haciendo lo que tiene que hacer. Y al final terminamos bien. Yo creo que eso está perfecto. Aquí yo no tengo ningún problema. Pero, Luigi, quiero compartir algo porque creo que es importante que Sara estaba diciendo de poner la atención a la pareja. Y siempre me acuerdo un ejemplo así medio cómico de los que da nuestro pastor Delgado. Hace años dijo, dijo que tuve una consejería con unos matrimonios, que la mujer decía que no, mi esposo no me pone atención. Le pone atención al trabajo, al deporte, al coche, a todo, pero menos a mí. Entonces, después de la consejería, el hombre se comprometió a pasar más tiempo con la mujer, darle. Entonces, cuando regresaron la semana que viene a la segunda cita, le preguntaron, bueno, ok, ¿y qué hiciste con tu esposa? Entonces dice el hombre, no, porque tuve que arreglar el techo de la casa. Y le pedí a ella que se subiera conmigo en la escalera y me acompañó en el techo de la casa. Mientras yo clavaba, entonces el pastor le dice, oye, chico, pero tú eres bobo. Dice, eso no es pasar tiempo con tu esposa, eso es darle clavo al techo, dice. Entonces, lo que aprendí ahí es que no es suficiente que yo decirle a Sandra, ven, siéntate conmigo mientras yo veo a los Miami Dolphins o al partido. Porque quizás eso es solo de ella. O sea, eso no es darle atención a Sandra. Igual ella conmigo es una parte específica donde tu enfoque no es otra cosa cuando tienes que darle esa atención a tu pareja. Y no siempre tiene que ser la atención en la cama matrimonial. Puede ser en la mesa, en un restaurante, afuera en una silla. Puede ser en la cocina, mientras cocinas y mientras estás picando la cebolla y estás hablando algo que realmente te interesa. O simplemente puede ser sentado en la sala en silencio, escuchando alabanza, no sé qué. Pero no me digas que vas a pasar tiempo con tu mujer cuando estás arreglando el carro. O igualmente a la mujer con el hombre. No le digas al hombre, ven conmigo, quiero pasar contigo. Y te lo llevas al Dolphin Mall mientras caminas por dos horas y el hombre ahí andando detrás de ti. O sea, son cositas que no pensamos o que pensamos que están bien. Pero en sí hay que preguntarse, ¿realmente le estoy dando la atención a mi pareja? O va a ir en camino, como decía Graciela antes, que después ya no les importa la relación. Y pasan años así y después se escucha de que se separan. ¡Ay, se llevaban tan bien! Pero ya la conexión, la comunicación ya se había acabado hace cinco o seis años atrás. Por lo menos nosotros, una diversión de nosotros es hacer ejercicio juntos. Caminamos una hora. ¡Me tiene corriendo detrás de ella! Pero parece mentira, llegamos en Érico, entusiasmados, contentos de que ya temprano hicimos ejercicio. Y es algo tan simple. Sí, sí. Muy sencillo. Pero es dedicar un tiempo a uno y a la pareja. Porque vas conversando, vas a entrar a los temas. Oramos. Hacemos en esa hora, oye, una hora. Y llegamos ya súper temprano. Hoy llegamos ya a las siete y media. Llegamos terminando de hacer ejercicio. Por el cambio del horario. Pero ya es como que estás súper enérgico, contento. Y es una rutina sabrosa. Que les aconsejo que la hagan. Sí, que son buenas. Porque es saludable y muy buena para el tiempo. Aquí hay una pareja que nos hace una pregunta para ustedes. Es en este tiempo, porque estos son tiempos, digamos, lo que ha pasado con el virus de la pandemia. En este tiempo, como relación, ¿qué le aconsejan ustedes a las parejas? Porque sabemos que hay momentos difíciles, sobre todo en esta época, cuando hay gente que no está trabajando. Hay gente que no le alcanza el dinero, lo que tú dijiste de la finanza. Pues es una pregunta global que la persona dice, textualmente dice, ¿cuál sería lo más importante de cultivar en este tiempo, en el matrimonio y en la familia? Bueno, yo voy a decir algo. Esta es la oportunidad perfecta para practicar los años de retiro. Porque yo quiero llegar a mi retiro amando a esta mujer más cada día. Yo quiero llegar a mi retiro disfrutando a mi esposa, disfrutando el tiempo con mi esposa. Entonces, si es que estás en casa sin trabajo, uno o el otro, o los dos, pues hágase, y no va a ser así por siempre. Dios le va a proveer trabajo. Háganse la imaginación de que están practicando para cuando se retiren. Encuentren hacer algo juntos que a los dos les agrade, como puede ser ejercicio, como puede ser cocinar, como puede ser sentarse afuera y sentir la brisa, como puede ser caminar a los perritos. No sé lo que es, lo que te guste a ti. Pero realmente tienes que comprender de que si van a estar juntos hasta la edad tercera y van a retirarse juntos, pues va a ser así y aún quizás más difícil si alguno o el otro tiene que encargarse de la salud del que lo necesite. Así que mi consejo es fácil, hágase la cuenta que están practicando para cuando se retiren. Amén. Y tú, Sandra, ¿qué dirías tú, Sandra? Para las personas que están pasando por dilemas en este tiempo de pandemia, verdaderamente yo creo que este tiempo es un tiempo donde nos deja reflejar cómo estamos con el Señor, con nuestro Dios, y cuánta confianza le tenemos a Él, y yo creo que es un tiempo donde yo creo que podemos como pareja cultivar y sacar, o sea, en áreas espirituales, digo yo, ¿no? Todas esas cosas que no sirven, sino como en un garden que uno va sacando la mala hierba y las cosas feas que se ponen, sacar y comenzar a sembrar. O sea, qué mejor momento para sembrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro jardín, ¿ok? Que este, donde estamos obligados a quedarnos en casa, donde estamos obligados porque no hay trabajo o por lo que sea, estar ahí y estar más tiempo. O sea, yo creo que es el mejor momento para poder cultivar la palabra de Dios, ¿ok? Y ahí donde el Señor nos muestra dónde estamos mal, en dónde estamos fallando, puede ser que en la falta de fe, porque estás en angustia o en depresión o lo que sea, pero el Señor te va mostrando y tienes a otra persona al lado tuyo que te puede decir, mira, en esta área te falta, y el otro puede estar más fuerte en la otra área, en salud, en la confianza. Yo creo que es momento donde uno puede aprovechar y hacer más devocionales juntos, donde uno puede dar a la persona, al que está más débil, una palabra y sembrarla. Y qué más bonito que poder sembrar y ver un jardín crecer y madurar y ver las cosas tan preciosas que el Señor tiene. O sea, en lugar de estar en esa angustia del dinero, del trabajo, oye, ¿por qué no sembrar en uno en el otro la palabra de Dios? Eso yo creo que es una cosa que nos ayuda, y especialmente, no solamente cualquier palabra, sino específicamente en el área donde tú estás pasando el dilema. O sea, todo mundo es diferente. Yo, por ejemplo, no, como les decía, necesito, bueno, eso, yo no he parado de trabajar. Yo trabajo en el hospital y yo nunca he parado, yo nunca tuve, ¿cómo se llama? Quarentena. La cuarentena no la viví, porque nunca paré, solamente una semana, que fue la semana de vacación. De resto, trabajé y sigo, ¿entendés? Pero esa parte no me afectó a mí, pero en otra área yo noté que me afectó de cansancio físico. Y es ahí donde en eso vino, me dice, Sandra, te veo cansada. Y cuando yo llegaba del trabajo, a él le tocó hacer cuarentena, ¿qué, un mes? ¿Hago así? Dos meses. Dos meses. Cuando yo llegaba del trabajo, él inmediatamente, obviamente, me tenía que cambiar y bañarme y todo ese cuento, pero él me tenía una velita al lado de la cama, me cerraba la, me ponía la cama rica, me acostaba, me ponía la velita y apagaba todo. Y a veces me ponía la vas, a veces no, pero me apagaba la luz y me dice, duerma un rato, estoy preparando la comida. Y yo dormía, me despertaba y la comida estaba lista, ¿entiendes? Entonces, porque puede ser que uno de su pareja esté trabajando y el otro no. Hay un dicho en inglés que dice, if you love someone, let them nap. He lets me nap, halal. Y eso es cierto. Si realmente amas a alguien, déjalo que tome su siesta, ¿verdad? Así más o menos se traduce. Entonces, porque yo sé que, yo sé, bueno, ya este es otro tema, pero relacionado, uno llega cansado del trabajo y uno tiene tres niños en la casa. Tiene que, tiene cinco personas con hambre, cosas que hacer. Pero hay veces lo que uno quiere es dormir un rato, quizás una hora, dos horas, porque el cuerpo te las pide. Entonces, es muy fácil ponerse bravo con la persona que está durmiendo, ¿verdad? Ah, sí, claro, durmiendo. Y aquí a mí me queda todo solo, etc. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pero, todo eso cambió cuando escuché ese dicho americano, if you love somebody, let them nap. Y así, ella me deja de hacer mi siesta a mí, yo le dejo a ella y nos despertamos a recuperar el tiempo de que estuvimos descansando. Y no es que descansamos porque somos unos flojos, estamos descansando porque estamos cansados de madrugar, ir a trabajar y estar en la autopista, en una hora de tráfico, etc., etc. Así que, es muy importante comprender esa parte. Oye, eso es sabiduría. Y sobre todo la que te estabas diciendo, cuidar un jardín. Eso es cuidar un jardín, ¿ya? Cuidar a tu pareja, te levantas entusiasmada, queriendo dar mucho de ti, queriendo dar amor porque estás recibiendo. Entonces, estás sembrando en ella y para ella te va a devolver de todas las mismas maneras. Y eso es el cuidado de un matrimonio. Que no todo el mundo lo ve y es el celo. Yo hago esto, tú no lo haces. Y estás comparando a cambio de decir, ¿qué doy yo? A cambio de estar pidiendo, es primero da, vamos a dar para recibir. Mami, pero oye bien lo que hizo, yo creo en lo que dice Nelson, o sea, if you love somebody, let's end up. Pero tú tienes el problema, es porque yo duermo más que tú. No, por eso te lo estoy diciendo. No, no. Él no va a decir. Bueno, yo la dejo a ella que haga su nada, pero ella a mí no me deja descansar. Ah, no. Se va a las 5 de la mañana a estudiar, no tengo la culpa. No. No, yo dejo a Nelson, Nelson viene y se acuesta y le digo, bueno, déjalo dormir. A veces yo llego y él ya sabe, pongámoslo los fines de semana, que llegó a cansar, me dice, go to bed. Y digo, ay, thank you. Y voy, me duermo un rato. O sea, porque sabemos que no es fácil. Mantiene el matrimonio saludable. Sí, qué buen consejo, qué buen consejo. Sube las defensas corporales y las defensas matrimoniales. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, no, y entonces después uno, si no duerme, anda con mal humor y todo me molesta y los niños me molestan, el teléfono me molesta, el televisor me molesta. No, 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 estoy a un paso por convertirme al Hulk. No, no. No, está muy buen consejo. Mira, pero ya nos quedan pocos minutos y yo quería cerrar con este versículo que es muy apropiado, porque de ahí salimos prácticamente todo. Dice en Génesis 2, 22 al 24. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén, amén. Así es. Así es. Nos quedan escasamente cinco minutos y queremos que oremos y pidamos por todas esas parejas que quizás no están en la misma situación que nosotros, pero que sabemos que Dios puede hacer el milagro en esas vidas y que Dios puede hacer que lo que parecía malo se torne para bien y que si están en cualquier situación, tanto financiera como de problemas de quizás de los muchachos, lo que sea, que podamos darle una palabra de aliento para que ellos sepan de que hay un Dios verdadero, un Dios que puede cambiar las cosas. Amén, amén. Bueno, yo empiezo si quieren. Amén. Bendito Dios, Señor. Yo en este momento, Señor, yo sé que hay matrimonios escuchando, Señor. Jóvenes, no tan jóvenes también escuchando. El punto es, Señor Padre, que yo sé, Señor, que si tú puedes hacer algo especial entre mi matrimonio, entonces puedes hacerlo en cualquiera, Señor. Señor, realmente lo que necesitamos, y mi oración es que cada persona que escuche esta oración, Señor, vea su corazón, Señor, y se humille, Señor. Porque, Dios mío, fue tu corazón, Señor Padre, humilde, que vino, Señor Padre, y nos trajo ese amor, Señor. Si no fueras, Señor Padre, por ese corazón humilde, Señor, tuyo, realmente tú nos hubieras visto, Señor, a todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados, y quizás nos hubieras echado, Señor, al lado o dar otra conclusión, Señor. Pero, Dios mío, así como vistes con tus ojos puros, viste lo bueno de la otra persona, así igual te pido en cada matrimonio, Señor. Cada persona aquí, Señor, escuchando que quizás su otra mitad no quiso escuchar, Señor. O quizás su otra mitad está trabajando, o están enojados, o están separados. Señor, Dios mío, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Para buscar cosas mejores? ¿Qué mejor, Señor, que el pacto que tú unes, Señor, con tu bendición y la palabra, Señor, de aquellos hombres y mujeres, Señor, que tú has puesto para dar bendición a los matrimonios, Señor? ¿Para qué cortar eso, Señor? ¿Por qué, Señor? Y ahora, Señor, exulto a cada persona escuchando esta oración, Señor Padre, que busquen el perdón, Señor, primeramente de ellos mismos, del Señor también, y de la pareja también, Señor Padre. Que vayan, Señor, y que busquen en ellos el valor de tener esa conversación difícil, pero esa conversación que va a cambiar, que va a unir, que va a rectificar, Señor, y que va a traer a caminos prósperos ese matrimonio que quizás estuvo desbalanceado, Señor. Te pido por un matrimonio, Señor, de mucho balance en cada persona necesitada en esta oración, Señor Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas nuestra oración, Padre. Amén. Padre mío, Señor amado, en el nombre de tu Hijo, Señor. Padre, yo vengo pidiéndote, Padre Santo, que tú derrames en este momento, Señor, sobre cada matrimonio, Señor, que está escuchando a través de este YouTube y Instagram, Señor. Señor, derrame ahora mismo, Padre Santo, amor tuyo sobre ellos, Señor, un bálsamo refrescante, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, una brisa, Señor, un nuevo comenzar, Padre Santo, trayéndolo, Padre, con esperanza, Señor, una esperanza, Padre Santo, Señor, de que tú estás con ellos, que a ti sí te importa el matrimonio, que a ti sí te importa la restauración, que a ti sí te importa, Padre Santo, y a ti, Señor, más que ellos, Señor, a ti te place, Padre Santo, Señor amado, tener un matrimonio feliz, Padre. En estos momentos te pido, Señor, en cualquier lugar, Señor, que me escuche, Señor, todo corazón triste, Señor amado. Percibo, Padre Santo, mucho corazón triste, Señor. En estos momentos yo te pido, Señor, que llenes esos vacíos, Padre Santo, Señor. Padre, que la pareja piensa que debería llenarlo, Señor, pero no son ellos los que tienen que llenar esos vacíos. Eres tu papá. Padre, yo te pido, Padre Santo, Señor, en esas mujeres, Señor amado, comienza a llenar esos vacíos, Padre Santo, que ellas piensan que su esposo tiene que llenar, Señor, pero eres tu papá. Yo te pido en estos momentos llena, igualmente a los varones, Padre, llena esos vacíos, Señor. Y que, Padre, así como tú llenas, Señor Santo, tú unes, Padre, en matrimonio, Señor. Yo bendigo a cada matrimonio. Y declaro, Padre Santo, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Que, Señor, caminamos, Padre Santo, en lo sobrenatural, Señor, porque eres un Dios sobrenatural, Señor. Que pasamos, Padre, dificultades, pero tú con nosotros siempre seguiremos adelante, Señor. Somos victoriosos, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te bendigo, Señor, y declaro, mi Dios amado, Señor, que junto con la mano tuya, Señor, venceremos, Padre Santo. Gracias porque tú vas delante de nosotros, detrás de nosotros, al lado de nosotros, y sobre nosotros, Señor, guardando el matrimonio y la familia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y tú que esta noche nos estás escuchando, y quizás no sabes lo que es conocer al Señor. Quizás has creído muchos años en el Señor Jesucristo, pero no sabes realmente quién es Jesucristo. Así que te invito a hacer esta oración, es una oración sencilla. Padre celestial, aquí vengo como pecador arrepentido. Digo con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que tú le levantaste de los muertos. Ahora, Señor Jesús, me entrego a ti totalmente para caminar contigo desde hoy para siempre. Recuerden que estamos todos los lunes. Si hiciste esta oración, entra en aomiami.org y déjanoslo saber. Y aquí nosotros estaremos todos los lunes a las 8 de la noche, celebrando con ustedes el matrimonio. Y muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Sandra, por ese amor infinito que han mostrado por todos los que nos están oyendo. Que Dios los bendiga y que su hogar sea siempre ese jardín que florezca constantemente. Amén. Amén. Dios los bendice. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Porque no te decía.